Yo estoy haciendo un llamado a la chica que se llegó el teléfono ayer en la tarde del supermercado Yohan, que sé que fue una chica porque fui a reportarlo al servicio al cliente y ella sale en la cámara de seguridad perfectamente. ¿Cómo es que pasó el hecho? Explícame. Yo fui al supermercado, yo fui primero a Caribe Express, después que salí de ahí y pues fui al área donde están los papeles higiénicos y saqué un dinero para contarlo entonces puse el teléfono ahí y a mí se me olvidó. Cuando fui a Caja fue que recapacité y me di cuenta que no tenía el teléfono encima. Entonces cuando volví a buscarlo, ya el teléfono me estaba. Ahí fue que acudí al servicio al cliente. Entonces ahí me ayudaron a chequear la cámara de seguridad y me dicen que aparece perfectamente la mujer cuando agaja el teléfono, va a Caja, paga lo que ella compró y se mago. ¿Qué tipo de celular es? Es un Samsung Galaxy A04. ¿El valor del teléfono? No me acuerdo exactamente, no porque todavía lo estoy pagando, una renta mensual de 1.200 pesos estoy pagando. ¿Cómo es la joven que se llevó el teléfono? Yo no le he visto porque me mandaron a buscar un permiso para poder chequear allá yo personal. ¿Por qué llamaron tú le haces entonces a él? Yo le hago un llamado, me he cansado de llamar, ellos encienden el teléfono, vuelven y lo apaga. Le puse un mensaje por WhatsApp que por favor me devuelve el teléfono. Que una gente que tiene valores sin principio, si usted no se le encuentra en la calle, usted tiene que devolver y si hay posibilidad de dejar una con un artículo, decir, mire, esto se le perdió a una persona, porque me guarde, me haga un llamado. Por favor, que me devuelvas mi teléfono, como se lo dije en el mensaje, porque a ver, no estoy pagando. ¿Qué le dieron ustedes? Yo vivo aquí en San Francisco, en Macorís, en el sector Pueblo Nuevo, en la calle Cristino 0, en los 39. ¿Y usted se dedica a cuáles? ¿Ah? ¿Qué usted hace? ¿Qué se dedica? Actualmente yo soy psicóloga educativa. ¿Estás psicóloga? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Marbella Valdés. Y el teléfono dice, así mismo, licenciada Valdés. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace?